Las autoridades de Pekín decidieron suspender este miércoles por dos días las clases en los centros educativos de la ciudad ante la nevada que asola la capital del gigante asiático y que provocó la emisión de una alerta naranja por tormentas de nieve. El Centro Meteorológico de Pekín prevé fuertes nevadas hasta el próximo viernes, alcanzando los 12 centímetros en algunas áreas, por lo que la Comisión Educativa de la URBE decidió que las escuelas primarias y secundarias, además de los jardines de infancia, ofrecieran clases en línea en lugar de presenciales para evitar desplazamientos. Este aviso implica una serie de medidas que aconsejan desde no salir de los hogares en caso de no ser necesario, priorizar el uso del transporte público por encima de los vehículos propios y despejar las acumulaciones de nieve en sitios de peligro, como la techumbre de ciertos edificios. Varias estaciones del tren de la capital, como la del oeste de Pekín o la del distrito de Fengtai, en el suroeste, emitieron un anuncio de suspensión temporal de servicios para este miércoles y ofrecieron un reembolso a los clientes que ya tuvieran comprado un billete para alguno de los 31 trenes afectados. Al margen de la capital, el Organismo Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por frío, congelación y tormentas de nieve para regiones del norte y noreste del país. Al margen de la capital, el Organismo Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por frío, congelación y tormentas amarillas por frío, congelación y tormentas amarillas por frío. Gracias. Gracias.